Justo donde hace 441 años se erigió la ciudad de Saltillo, donde actualmente se encuentra la parroquia que venera al Santísimo Cristo del Ojo de Agua, se ubica un manantial del que se mana agua pura que se dice es milagrosa. Además, mitiga la sed de los pobladores y visitantes. A medio camino, del lado izquierdo se ubica un cuartito de piedra y una pequeña entrada rectangular. Encima del cuartito que parece la torre de un castillo medieval se lee Ojo de Agua del Santísimo Cristo, el cual se puede apreciar al entrar con una enorme imagen realizada en Roma en 1925 especialmente para este templo. Hoy en día esta iglesia es el punto de encuentro de cientos de matlachines, quienes reciben la bendición del párroco y tras hacer reverencias, arrodillarse y persignarse a la entrada del recinto, parten rumbo a la plaza de armas, calles abajo, en la tradicional matlachinada celebrada durante julio. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Alejandra Rodríguez, enviadas, Notimex.